Merkel pierde apoyo. Las complejas negociaciones para formar el nuevo gobierno alemán han hecho caer el respaldo ciudadano a la fórmula tripartito entre conservadores, liberales y verdes. Una constelación inédita a escala federal y la única que le daría mayoría absoluta estable a la canciller Angela Merkel para un cuarto mandato. Apenas un 45% de los alemanes considera buena o muy buena esta posible coalición 12 puntos menos que a principios de octubre. Son datos que se desprenden del sondeo difundido por la televisión pública ARD, mientras hoy vuelven a reunirse las tres delegaciones en Berlín. La caída se atribuye a la lentitud con la que se desarrollan las conversaciones que iniciaron hace ya casi tres semanas los partidos implicados. La Unión Cristiano-Demócrata, CDU de Merkel, su hermanada Unión Social Cristiana de Baviera, CSU, el Partido Liberal FDP y Los Verdes. Las rondas entre conservadores, verdes y liberales han estado marcadas por sucesivas comparecencias entre sonrisas y mensajes constructivos pero sin muchos resultados concretos. Las diferencias son todavía notables en materias como la protección medioambiental, los transportes y la política fiscal. Sin embargo, el tema que se perfilaba como más complejo, la política de refugiados, se ha logrado cierto consenso en la reducción de la acogida de nuevos solicitantes de asilo en un país que ha recibido desde 2015 a más de un millón de peticionarios. Como muy tarde, el próximo jueves, según los planes de la Canciller, deberían cerrarse esas conversaciones previas con resultados concretos. Merkel había pronosticado ya, tras su victoria electoral en las generales del pasado 24 de septiembre, que la formación del nuevo Gobierno podría demorarse hasta Navidades.